Que eso es un... ¿Tú que estás tan bien informado de las interioridades de la MUT? Porque más nadie quería recibir eso. Más nadie quería recibir ese cargo. Se lo ofrecieron a varios líderes conocidos, que tienen inclusive cargos de alcaldes y gobernadores. Ninguno quiso asumir. Este caballero lo asume y lo primero que llama es una gran marcha. Vamos a hacer una gran marcha. ¿En qué terminan esas marchas? Marchan 3.000 personas, aparecen unos líderes en una moto, dan un discurso y se quedan 50 quemando una avenida y quemando haciendo desmanes, haciendo desastre y nadie después es responsable. Entonces, eso es una señal que tenemos que estar alerta porque nosotros garantizamos el derecho a la protesta y pueden marchar y hacer lo que quieran, pero siempre que estén cumpliendo con la ley y no violenten la paz de la ciudad. Volvamos al tema del guarimba. Hay muchos dirigentes del PSUV y también del gobierno que están alertando sobre la posibilidad de que se repita el guarimba. Porque no tan preparativos, porque los informes de inteligencia indica que puede ocurrir ese. Bueno, lo han intentado y van a seguirlo intentando. Nosotros hemos visto algunos foquitos en Santa Fe, en San Cristóbal, en Valencia, focos muy pequeños. Pero yo creo que a raíz de la neutralización de las células terroristas que dirige Lorenz Salé, que tenían células en Carabobo, células en San Cristóbal, células en Caracas, con el desmantelamiento de esas células, nosotros estamos garantizando que será mucho más controlable el tema de la gobernabilidad, sobre todo la lucha contra la guarimba, como un método de violencia que aplica a la oposición. Ellos tienen que haber sacado alguna conclusión de la experiencia de la guarimba de meses pasados. Seguramente, ¿en qué fallaron? ¿Por qué fueron derrotados? Tienen que venir con otros métodos dentro de la concepción guarimbera, ¿no? ¿Qué crees tú que tienen como sorpresa? Yo creo que su sorpresa era el terrorismo, ¿no? Su sorpresa eran las células terroristas armadas, que muy bien las describe en su conversación este caballero Lorenz Salé, para hacer asesinatos selectivos sobre líderes institucionales o líderes políticos, hacer secuestros, homicidios selectivos, actos terroristas con explosivos. Esa era una fase mucho más elevada de lucha del fascismo venezolano, que iba más allá de la guarimba, que conocemos como trancar una calle y protestar, o trancar varias calles y colapsar la ciudad. Entonces, creo que hacia allá estaba apuntando las acciones que estaba conduciendo a esta derecha. ¿Tú crees que está apuntando, por lo tanto, según terrorismo individual destinado a liquidar a algunos dirigentes? Porque hay un informe, que está aquí en mi poder, que dice que el seguimiento técnico y el cruce de informaciones de detenidos, en este caso guarimbas, promotores de campamento, grupos, etc., apunta hacia... detectó la búsqueda de información sobre los equipos de seguridad de miembros de la dirección política de la Revolución Bolivariana. Entonces, dice, en un primer momento establecieron como prioridad a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República. Y entre otros objetivos citados se encontraban el ministro Elías Agua, los gobernadores Jorge García Carneiro, Aristóbulo Isturi, y Elisa Santaella, José Viedma Mora, y el alcalde del municipio de Guaycapuro, Francisco Garcés. Y además agrega la información que ante la gravedad de los planes, el presidente Nicolás Maduro ordenó alertar a estos compañeros y reforzar sus dispositivos de seguridad y protección. Sí, por eso te hablaba yo de los asesinatos selectivos. Hay un video donde Loren Gómez sale, señala de 20 muñecos, son 20 objetivos militares para el homicidio, para sicarearlos. Esos son varios, ¿no?, que nombran ahí. ¿Cómo se obtiene esta información? Bueno, porque después de que se levantaron los campamentos, los cuatro campamentos que habían en Caracas, de Guarimbero, después de que se hicieron las capturas en la Guarimba, donde pudimos comprobar que les pagaban por estar a diario ahí, que se capturaron colombianos con código rojo en Táchira, un gringo con fusil en San Cristóbal, toda esa información fue analizada, fue trabajada, y fueron arrojando estos datos, que nos ha ido permitiendo desmantelar todas estas células violentas y terroristas en el país. Tú mencionas a Lorenz Alep, se está convirtiendo en un personaje bastante, no sé, no sé cómo calificarlo, pero ha tomado con base de las informaciones que provienen de las fuentes oficiales, en una persona que representa algo en ese mundo, precisamente de la aventura y del terrorismo. Hasta ahora, la oposición no ha deslindado, salvo una declaración que dio el dirigente Pizarro, diciendo que si Salet no va a aclarar, si eran ciertos los videos sobre Salet, evidentemente, había que tomar distancia. Sigue ese entramado allí, que no hay definiciones claras en el seno de la oposición. Bueno, pero es que esa actitud de la oposición para nosotros no es extraña. Ellos, ante cada situación como esa, siempre evaden, siempre evaden porque ellos piensan que eso le va a restar votos de las alas más radicales de la oposición. Entonces, evalen la respuesta, pero una oposición seria, política, de verdad, que esté construyendo una opción para el país, que quiera hacer del país un país de paz, un país de progreso, como lo dicen ellos, una oposición de ese tipo, en una mesa completa, hubiesen rechazado de inmediato todas las locuras que dice este muchacho y todos los planes terroristas que él ha presentado en esa conversación con una fuente que él tiene ahí conversando. Pero no lo hemos visto así, porque yo estoy seguro, de verdad que lo estoy, de que toda la oposición sabe en qué andaba Lorenzalés. Lo que pasa es que ellos juegan a ganador, pues el que llegue primero con él nos vamos. Y entonces saben que él está financiado por Álvaro Uribe Vélez. Te voy a preguntar precisamente de la injerencia de Uribe. Claro, es un pupilo de Uribe Vélez. Él se mantiene allá, tiene un apartamento, tiene vehículos para moverse, compran fusiles, compran granadas, compran explosivos, comen, tienen una forma de vivir allá que obviamente requiere un respaldo financiero y todos sabemos sus conexiones con Uribe y sabemos que todos, hasta los candidatos y precandidatos de la oposición aquí siempre viajaron a Colombia a reunirse con Álvaro Uribe. Eso es público y notorio, eso no es un invento mío. Entonces, este muchacho no se lo van a sacudir nunca. Porque es que ellos todos saben lo que estaba pasando. Hay un dirigente de oposición, cuando nosotros señalamos a uno de los que organizó aquellos viajes a México donde estaba involucrado este muchacho para entrenarlos con Oc, por adiestrarlos y enseñarles el método de yinchar de la guerra del golpe suave, hay un dirigente de oposición que cuando nombramos a ese personaje que llaman Tobar Arroyo, me dijo, al fin lo nombraste. Ese es el centro de la cosa. Me dice ese dirigente de oposición. Y yo le digo, bueno, y si tú lo sabías hace tanto tiempo porque no diste en un voto patriótico, mira, este señor está conspirando y quiere derrocar al gobierno y quiere dar un golpe suave. Ellos lo saben todo. Lo que pasa es que, bueno, juegan a todas las formas de lucha. Y el primero que pueda hacer algo nosotros vamos a evaluar y como va viniendo, vamos viendo. Estoy seguro que a Leopoldo López le dijeron, entrégate, tranquilo, entrégate que si el país se alza en apoyo a Leopoldo López estaremos al frente de la lucha contra el gobierno. y ahí está solo, ahí está solo, nadie sale a defender a Leopoldo López. Y lo mismo va a pasar con López Salé que de paso sobre ese debe caer todo el peso de la ley.